¿Estás grabando? Hola, estamos en el estreno del documental Prensa del Corazón. Un documento real protagonizado por Carmele, el exnovio de Falete, Belén Esteban, etc. Lo que vamos a intentar es descubrir cómo funciona la prensa rosa por dentro. Vamos, que me voy a pasar una noche de Halloween ideal, rodeada de monstruos. La proyección acaba de comenzar. Estoy viendo aquí al exnovio de Falete. ¿Eres mi riao? ¿Qué tal es mi riao? ¿Me permites que te haga un riao? No, pregunta no. Eso es un minuto, es un minuto. Es que hemos sacado... ¡Que me secuestre! ¿Esto qué es? ¿Eso es tu rata? Pero, Miguel, ¿qué te ha pasado? Vámonos, 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 Vámonos. Abre, f***. ¡Ayuda, por favor! Abre, Vámonos, 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 Vámonos. Hay un virus y el cine está en cuarentena. Nadie puede salir. Pero estamos enterados con un friki sangrentado, por favor. Lo siento, pero si os abro, se fastidiaría la película. Suerte con el novio de Falete. Va, a ver, que tome un macho. ¡Venga, sí! ¡Déjala! ¡No la toques! ¡Déjala! ¡Berta, abre, Vámonos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Berta! ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo estás agarrando todo? Sí, sí, sí. Por favor, da la luz. ¡Entienda la p***, por favor! ¡Que te calles! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es que alguien no los ha pagado y los pusula! ¡No! ¡¿Qué haces eso?! ¡Corre, Berta! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Por favor! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Corre! ¡Corre, Berta! ¡Dejala! ¡Corre, Berta! ¡Déjala! ¡Corre, corre! ¡Sigue, Berta! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Corre, corre! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Entra, entra, entra! ¡Cierra! ¡Joder! ¡Joder! ¡No podemos salir de aquí! ¡Tiene que haber una derecha, Berta! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Muera! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¡Dios! ¿Dónde estoy? ¡Parece la guarida del jefe! ¡Muera! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!